Hasta el próximo 16 de septiembre, funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones recorrerán varios poblados indígenas de Golfito, Corredores, Buenos Aires, Cotobrus y Osa, con el objetivo de ofrecer trámites registrales. Más de 4,200 personas podrán gestionar cédulas de identidad, inscripciones, reconocimientos de hijos, correcciones en asientos de inscripción y declaraciones de nacimientos e información acerca del proceso de naturalización. Guaymí de Burica, los días 9, 10, 11 y 12 de septiembre. Alto Conte, 9 de septiembre. Progreso de Conte Burica, el 10, 11 y 12 de este mes, de 8.30 de la mañana a 2.30 de la tarde. En Bajo Los Indios y Abrojo Montezuma, en el Cantón de Corredores, estarán brindando el servicio el 13 y 14 de septiembre y 15 y 16, también de 8.30 de la mañana a 2.30. En Las Vegas, del río La Vaca, en Laurel, el 13 y 14 de septiembre, de 8.30 de la mañana a 2.30. En Canoas, en Barrio Nuevo de Veracruz o Coloradito Sur, el 15 y 16. Y también en Canoas, solo el Cacerío Indígena de Alto Brujo, el 16 de septiembre, también en el horario de 8.30 a 2.30 de la tarde. En Buenos Aires de Punta Arenas, estarán en la zona de Changena, en Caño Bravo, el 10 de septiembre. En Paraíso, solo en el Cacerío Indígena de Alto Unión. Y en Las Vegas, del río Changena, el 12 de septiembre, de 8.30 de la mañana a 2.30 de la tarde. En el Cantón de Cotobrus, estarán el 12, 13 y 14 de septiembre, en Limoncito, en la Casona Guaymí, en la Escuela del Lugar o en el Salón Comunal, de 8.30 de la mañana a 2.30. Y en Bahía Draque, en Osa, estarán en Alto Laguna y Rillito de Sierpe, el 15 y 16 de septiembre, de 8.30 de la mañana a 2.30 de la tarde. Además, en las comunidades de Alto Conte, Progreso, Conte Burica, Vegas, de Río La Vaca, Bajo los Indios y Abrojo, Montezuma, se ofrecerá la tarjeta de identidad de menores a los jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y 17 años. Es importante destacar que, dada la situación actual de la pandemia durante la atención de los usuarios, no se permitirán aglomeraciones y se aplicarán estrictos protocolos sanitarios como el distanciamiento físico requerido, uso de alcohol en gel, medición de temperatura y el uso obligatorio de mascarillas. Esta gira forma parte del esfuerzo institucional para atender poblados remotos y de difícil acceso en el país, procurando a los ciudadanos un ahorro por concepto de traslados y alimentación, que les supondrá si tuvieran que desplazarse hasta la oficina regional más cercana.